MZ Repuestos para Motos es otro negocio familiar que funciona en el municipio de Nagarote. Su propietario, Oliver Morales, recuerda que con mil dólares que tenía ahorrados, emprendió en este negocio que hoy se agranda gracias a su perseverancia. Nos íbamos alegres nosotros a comprar supuestamente un camión de productos, decíamos. Y cuando miramos que salen ya con los productos dos bolsas, tres cajitas y nosotros, ¡Uh, mil dólares! Y venimos a la casa y comenzamos a armar un estante y una vitrina. Y así inició el repuesto, MZ Repuestos, que le pusimos MZ por el asunto de unas motos que eran buenísimas. Creo que son rusas, las MZ. Y también combina con los apellidos, pues, el mío, Morales, y el de mi papá, Zapata. Entonces quedamos como MZ Repuestos. Sus padres han sido su principal apoyo y motor para seguir adelante. Estamos en el Porvenir, ahí tenemos nuestra primer sucursal, la atiende mi mamá. Ella, sin saber nada de repuesto, porque yo tenía mi trabajo, inició a despachar, a conocer. Y muy bonito me contaba un día de esto, me decía, este, fíjate, me decía que cuando yo llego a un parque, yo me siento, porque mi mamá tiene más de 40 años, a ver, me decía, las motos que llegan para conocer los repuestos, me decía. Y de esa manera, cuando vienen a comprar, yo ya sé qué es lo que hay. Los precios no son elevados. En MZ Repuestos, se adecúan al bolsillo de sus clientes, garantizándole bajo costo y productos de calidad. Decidieron además ofrecer otros productos útiles para el hogar, debido a que los clientes también los demandaban. Como por ejemplo, si se te quiebra una llave en la noche, de agua a PVC, entonces comenzamos a traer ese repuesto, por ejemplo, un enchufre, un tomacorriente, ese tipo de cosas, pues básicas. Puedo decir, creció, se nota que este país está mejorando, porque si mi negocio, que era pequeño, inició con mil dólares, creció, significa que este país está bien, porque se nota el cambio, pues, ahí lo puedes ver en la foto que te estuve mostrando, de que es importante el cambio que tuvimos y es importante el apoyo que tenemos por parte de mis padres, de mis suegros, para que esto funcione. De MZ Repuestos para Motos, actualmente son dos sucursales, una ubicada en el barrio Porvenir y la segunda en el barrio Jairo Pérez, negocios que crecen gracias a la fidelidad de sus clientes. Amelia Calderón, TV Noticias.